Antes de comenzar quiero agradecer a mi pana Lagans por ayudarme a hacer este video, un saludito mano y ya me callo para que disfruten de este material audiovisual. Acabo de llegar del campo, literalmente, y me topo con tremenda noticia. Así es damas y caballeros, es de mi placer informarles, darles el anuncio de que la nueva película de Sword Art Online Progressive Area of Starless Night llegará a Latinoamérica. Y por favor, antes de que haya algún listo en los comentarios, aclaro que aún no tenemos fecha de estreno en Latinoamérica, pero sí tenemos de Japón. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto un poco más a profundidad. Vayan ahorrando un poquito de dinero para llevar a su pareja, a su cita, a sus amigos, a su familia, al cine para ver la nueva película de Sword Art Online Progressive Area of Starless Night. Porque esto está por comenzar. Te recuerdo que puedes pasarte por el canal ya que aquí podrás encontrar un montonazo de contenido acerca de Sword Art Online, información y variedad. Y bueno, ahora sí. ¡LENX TALK! Muy bien, como ya lo he mencionado, la nueva película de Sword Art Online Progressive llegará a Latinoamérica y a partir de esta noticia salen muchas y un montón de preguntas. Como por ejemplo, ¿cuándo sale? O sea, la fecha de estreno. Y si bien ya tenemos la fecha de salida oficial en Japón, que es el 30 de octubre, estamos ya exactamente a un mes de lanzamiento de esta, apenas el día de hoy, 29 de septiembre, fue anunciada la llegada de esta película a Latinoamérica. Así que todavía nos falta esperar un poco el anuncio oficial, tal vez en las próximas dos, tres semanas como máximo. Ya saben que en este canal les estaré trayendo toda la información y como siempre, a primera hora, todo estará en nuestra página de Facebook llamada Sword Art Online, la cual la tendrás en la descripción. Mientras tanto, ya lo he dicho, no tenemos fecha exacta, pero la comunidad está especulando que podría tratarse lo más probable que sea dentro de este mismo año 2021, por un factor muy importante. Y este es remontándonos a hace un par de años, cuando fue el lanzamiento oficial de la nueva película, en aquel entonces, The Ordinal Scale. Una película que como tal, tenía la intención de ser completamente original a la historia en un inicio, pero después, siendo a su vez no canónica, pero al final resultó ser completamente canon, referente a los acontecimientos originales de la historia. Tomando como referencia el final del arco Modern Rosario y situándose antes del arco Alicization, dando como introducción este último. Así funciona la película The Ordinal Scale. De hecho, pasó tan solo un mes aproximadamente para que saliera en Latinoamérica esta película ya con doblaje incluido. Así que tomemos como referencia este lapso de un mes aproximadamente. Tomando en cuenta que la popularidad de Saw ha cambiado en los últimos años, puede ser que se repita o al menos la historia se parezca un poco. ¿A qué me refiero con esto? A que después del 30 de octubre, el día de lanzamiento de la película de Saw en Japón, tendremos que esperar a lo mucho un mes o tal vez dos meses para esperar como tal un doblaje y la llegada de la película a Latinoamérica en ambos formatos. Ya sea con subtítulos completamente en el idioma original, o sea en japonés, o por otro lado con un doblaje que es algo ya más trabajado, que lleva más tiempo a producir. Ahora, para hablar acerca del doblaje, hay que tomar en cuenta muchos puntos. De hecho, este tema ya está muy controversial hoy en día entre la comunidad. Hay rumores por todos lados acerca del doblaje, nadie tiene fuentes como tal oficiales, o un comunicado que lo diga como tal, de alguna empresa o algo parecido. Pero nos vamos a quedar con los rumores que de lo cual vamos a hablar también en este material. Entonces, en temas de fechas, ya hemos especulado acerca que sea dentro de este año 2021 a finales de navidad, tal vez, por esas fechas. Noviembre, diciembre tal vez, y si tenemos mala suerte, será el próximo año. Pero ya saben, esperemos un comunicado oficial para reforzar toda esta información. Cuando salga la noticia ya 100% confirmada, se las estaré trayendo, desmintiendo y confirmando lo que diga en este video. Así que, mi hermano, ¿qué esperas a suscribirte? Que te espero dentro de unas semanas. Ahora sí, pasamos al segundo apartado de este video, que es el doblaje. Y también respondiendo, de cierto modo, o al menos, tomando en cuenta la pregunta de si esta película tendrá doblaje o no. Bueno, como tal, recordemos que hace un tiempo ya existía un doblaje de Sao, hablando originalmente de la película de Ordinal Scale en su momento, y poco después estrenó a través de Canal 5 la primera temporada de Sao completamente doblada. De hecho, se estaba hablando también que ya habían terminado la segunda temporada de Sao con su doblaje en latino. Pero, ¿qué pasó? El proyecto fue cancelado. Hasta donde se tiene la información correspondiente. Pero bueno, esto ya es pasado. Lo que nos interesa ahora es el tema de Aria of Starless Night, la nueva película de Sao Progressive. No lo había mencionado en el video hasta este punto, pero bueno, la empresa que nos trae esta nueva película de Sao es Funimation. Así que, por favor, todos quiero que en los comentarios pongan algo, no sé, gracias Funimation, o Funimation God, o cualquier cosa, ¿no? La transmisión ya se ha confirmado que será a través de los cines. Ahora toca esperar a ver si es en Cinépolis, como es de costumbre, o en alguna otra cadena. Puede variar, aunque también lo más probable es que se queden con la costumbre. Entonces, para esperar un doblaje de esta película, lo más probable es que sí, lo vaya a ver. Pero no es un hecho, nomás lo aclaro. No quiero que se basen de mi opinión únicamente para sacar una conclusión. Debido a que Funimation como tal no ha sacado un comunicado acerca de un doblaje de esta película, no podemos confirmar nada. Pero, tomando en cuenta todos los sucesos anteriores, en especial la película de Ordinal Scale, que literalmente fue un mes después que sacaron todo el material en Latinoamérica, Lo más probable, en base a lo anterior, es que sí, tengamos un futuro doblaje de la nueva película de Saw Progressive. Y ahora bien, este tema del doblaje, como lo mencioné al inicio, hay muchas cadenas y tendencias que diferencian una de la otra. Por ejemplo, últimamente se ha estado hablando acerca de un redoblaje de la primera temporada de Saw por temas de licencias, el cliente y cosas varias. Pero aclaro que estos son solamente rumores como tal. La empresa que nos trajo el inicio de la primera temporada de Saw, probablemente ya no meta sus manos en el asunto. Funimation se va a encargar del resto muy probablemente. Y entre lo que corren los rumores, es que sea un redoblaje desde las primeras temporadas de Saw. Pero lo he dicho y lo voy a reiterar mil y un millón de veces. Lo dicho en este video son solamente especulaciones, pero lo que sí es completamente seguro es que Saw llega a Latinoamérica y esperemos que sea este año. Lo dicho una vez más, dentro de unos días cuando salga más información al respecto les traeré otro video, aclarando, respondiendo dudas, desmintiendo y confirmando los hechos que mencioné en este material. Por ahora chicos, eso es todo lo que deben saber acerca de esta noticia. Les agradezco su estadía en este video. Y te recuerdo que aquí subimos todo tipo de información, contenido acerca de Saw en general. También te recuerdo que estamos activos en el canal de Twitch y en el canal secundario. Todo lo tendrán en la descripción al igual que en mis redes sociales y servidor de Discord. En fin chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y por solo mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre las misiones sonoríficas de cada video son para... Sam, Willy Anosalullo, Yami Zondiego, Oliver de Jesús, Kirial Dubs y Kirito Carmine. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mis videos. De verdad estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes. En fin señores, espero toparme con algunos de ustedes en el cine viendo la película de Saw Progressive. Y eso será en un futuro. Pero bueno, como siempre digo, mi nombre es Fede Lomellete y nos vemos... ¡Hacia el futuro!